Hola, muy buenas, aquí MrZ22dio Había grabado antes un... Había grabado antes una partida, pero como lo había puesto a 15 minutos, pues se ha cortado justo cuando se ha quedado sexto, por si alguien quería saberlo. Y, os voy a contar todo lo que he dicho antes, ¿vale? Porque, tenemos el canal de Twitch, MrZ va a trabajar 22dio, por si lo queréis, y el canal secundario, son los rompeligros, que llevo con mi colega que es Kotei 27 Perdón, ¿qué pasa? Que ahora me viene un juego que me ha pensado que me ha dado Me viene un Dio Show Collection y los Sin 4, y un juego de fútbol de alienígena y una VR pero VR93, si queréis que grabe algo, lo que sea decirme un juego, de esos 3 el de fútbol alienígena el de... Dio Show o el de los Sin 4 y ya... y ya... lo voy grabando, ¿vale? pero abajo en los comentarios tenéis que comentar, ¿eh? y... 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 y empezamos ahora que empezamos por que empezamos por que empezamos por que no y 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